Ok. Recordemos un poco talasemias. Es un trastorno cuantitativo, cuantitativo de las cadenas de globina, ¿no es cierto? Habíamos dicho que hay dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Normalmente en un adulto normal, esa es la mayor proporción, como el 98% de toda la hemoglobina corresponde a la hemoglobina del adulto. Son dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Pero recuerden también que tenemos hemoglobina fetal menos el 1%, que es hemoglobina alfa, dos cadenas de hemoglobina alfa y dos cadenas de hemoglobina gamma. Y tenemos la hemoglobina A2, que equivale más o menos al 3.5%, que es dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Bueno, hablamos de talasemia cuando existe alteración en las cadenas alfa o en las cadenas beta. Entonces podemos hablar de una alfa talasemia cuando existe una disminución de cadenas alfa y una beta talasemia cuando existe disminución de cadenas beta. Entonces, estas alfa talasemias, cuando hay disminución de cadenas alfa, se compensa con un incremento de cadenas beta. Y viceversa, si estamos hablando de una beta talasemia, disminución de las cadenas beta produce un incremento de cadenas alfa. En general, esto lleva a producir lo que se llama una hemoglobina inestable, es decir, una hemoglobina que ya no es soluble y que lo que va a pasar es que va a destruir el glóbulo rojo. Los pacientes van a tener un cuadro hemolítico que generalmente va desde la infancia. Pero este cuadro iniciaría a partir del momento que la hemoglobina del adulto empieza a predominar. ¿Alguien se acuerda a las cuantas semanas la hemoglobina del adulto empieza a predominar? ¿A las 18? A las 18 semanas, correcto. Antes de eso, el niño puede no tener ningún síntoma, ¿no? Porque todavía tiene hemoglobina fetal que cumpliría un poco el papel de las dos. Ahora, ¿cuál es más frecuente? ¿La alfa talasemia o la beta talasemia? Pues en general las beta talasemias son mucho más frecuentes y menos agresivas que las alfa talasemias. Las alfa talasemias suelen ser más complejas. De manera general, en realidad se manejan como un síndrome, un síndrome talasémico que ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta alteración de la hemoglobina viene desde los precursores. O sea, no solamente está en los glóbulos rojos circulantes en sangre, sino que tenemos nosotros alteración en los precursores de la médula ósea. Y esto genera eritropoiesis ineficaz. Se van a destruir los precursores. ¿Qué precursores? Nosotros tenemos varios tipos de precursores de glóbulos rojos, ¿no? Pero podemos hablar que desde el eritroblasto ortocromático, ¿sí? Desde ahí se empieza a producir o a tener hemoglobina en el citoplasma. Y empezaríamos entonces la destrucción de células desde ese nivel de los eritroblastos ortocromáticos. Entonces, fíjense que tenemos dos problemas. Uno, por un lado, se destruyen los glóbulos rojos en la periferia. Y por otro lado, tenemos una destrucción de progenitores a nivel de la médula ósea. Entonces, estos pacientes usualmente hacen anemia severa, ¿no? Claro, existe un incremento de la actividad de la médula. Recuerden que la característica de la anemia hemolítica es un incremento en el trabajo de la médula ósea. Que sí es cierto, se puede observar en estos pacientes. Pero, pues, este incremento de la actividad de la médula ósea es solamente hasta antes del eritroblasto ortocromático. Antes de esto, el eritroblasto vasófilo o el proeritroblasto, por ejemplo, están muy incrementados. Pero esto también nos genera problemas. Recuerden, por favor, que son niños en periodo de crecimiento. Y si es que tenemos una médula ósea que está en expansión debido a este incremento de la actividad, vamos a tener alteraciones óseas relacionadas a este incremento de la actividad. Entonces, los niños hacen alteraciones óseas. Recuerden que los huesos todavía son cartilaginosos. Y, pues, van a producirse muchos problemas. Y, pues, vamos a ver más adelante. Entonces, en general, pues, los pacientes pueden tener anemias microcíticas severas. Que es la característica de estos pacientes. Sí, y, bueno, esto en la forma homocigota, ¿no? La forma homocigota de la enfermedad suelen tener este problema. Pero existe la forma heterocigota, que nosotros le conocemos como rasgo talasémico. En donde, pues, este rasgo talasémico, como habíamos dicho ya en la clase anterior, este rasgo heterocigoto no le condiciona enfermedad. Muchas veces son asintomáticos los pacientes. Y, es decir, tienen un gen alterado. Tienen glóbulos rojos microcíticos, pero no tienen anemia. Muchas veces, ¿sí? Ahora, existen grandes, digamos, niveles, ¿no? De diferentes niveles de afectación. Unos con una anemia muy severa, otros sin anemia. Y, por supuesto, existen los que están en la mitad, ¿no es cierto? Podemos encontrar con todo ese rango de síntomas en los pacientes. ¿Cierto? Ya vamos a ver eso más adelante en relación al cuadro clínico. Ahora, ¿por qué este rasgo heterocigoto? Es interesante. Esto realmente es histórico. Vamos, desde la Edad Media, en donde que, pues, básicamente los, se empezó el esclavismo y las grandes migraciones. Se movía aparentemente la humanidad a través del Mediterráneo. Y todas estas personas parece que tenían este factor de protección contra la infección del plasmodium falcíparo. Al parecer esto protege al glóbulo rojo de ser invadido por el plasmodium. Pero, pues, al diseminarse por todo el mundo, llevaron también la enfermedad a todo el mundo. Entonces, miren, es una de las grandes consecuencias de las movilizaciones de la humanidad. ¿Cuál es la fisiopatología de la estalacemia? Tenemos, en primera instancia, un exceso de cadenas beta, ¿no es cierto? O cadenas alfa. Obviamente, deficiencia de cadenas alfa o deficiencia de cadenas beta. Que es un disbalance, como dice aquí, entre las cadenas, ¿no es cierto? Esto va a producir, entre otras cosas, una eritropoiesis ineficaz. O sea, una disminución de la producción de glóbulos rojos. Pero esta eritropoiesis ineficaz genera expansión de la médula ósea, lo que habíamos dicho, incremento de la masa ósea, o sea, de la médula ósea en el hueso. Va a generar eritropoiesis extramédula. Es decir, vamos a tener células que van a generar hematopoiesis en otros órganos, como en el hígado, por ejemplo. Vamos a tener, por la hemólisis que se produce, pues estos pacientes van a desencadenar litiasis. Ya hemos hablado de esto, a propósito de esferocitosis. También ellos pueden tener litiasis a edades tempranas. Y además un estado de hipercoagulabilidad que le predispone a trombosis a este espacio. Todo esto pasa por la destrucción de glóbulos rojos, ¿no? En general, pues esto lleva a anemia, que anemia nos va a dar algunos problemas como daño de órganos, sobre todo corazón, corazón desde el blanco de la anemia. El corazón se vuelve insuficiente con expuesto a anemia crónica, ¿sí? Y adicionalmente estos pacientes con anemia suelen recibir también transfusiones como tratamiento, transfusiones seguidas. Sí, esto lleva a una sobrecarga de hierro, además de que el incremento de la destrucción de glóbulos rojos en la médula ósea también produce un secuestro de hierro, o sea, más sobrecarga. Y esta sobrecarga de hierro nos va a generar más problemas sobre el corazón, sobre el hígado y sobre el sistema endócrino. Estos pacientes van a tener todas esas alteraciones derivadas de su enfermedad. En el frótesis ándrica periférica, que es el que están viendo ustedes, vamos a encontrar una serie de alteraciones que nos hacen o nos orientan hacia ese nivel, ¿no es cierto? Bueno, vamos a encontrar microcitosis de hipocromía. Fíjense, por favor, aquí estamos viendo un linfocito, que es una célula normal. Este linfocito, en teoría, sí, es más o menos de 9 micras, que es el tamaño de un glóbulo rojo. Si ustedes se fijan, obviamente aquí hay muy pequeños, como se puede ver, hay una intensa anisocitosis, diferencias de tamaño. Pero también en forma, fíjense, este está alargado, este prácticamente no tiene forma, unos más bien redondeados, vean este ovalado. Entonces hay una poiquilocitosis. Entonces tenemos un anisopoiquilocitosis. Poiquilocitosis es cambio en la forma de los glóbulos rojos, ¿no? Vamos a encontrar células en diana, fíjense aquí, este glóbulo rojo. Normalmente debe tener el centro pálido de un glóbulo rojo, ¿no? Pero aquí estamos viendo que este glóbulo rojo tiene más bien un centro más oscuro y le da la forma de tiro al blanco, ¿no? O célula en diana, o como se llama también, células en blanco de tiro, ¿no? Podemos encontrar cuerpos de inclusión, como en este caso. Fíjense, aquí se puede ver un glóbulo rojo con cuerpos de inclusión, que son restos de las cadenas que están libres en el citoplasma, ¿sí? Y podemos encontrar glóbulos rojos nucleados, que son proeritroblastos, que son eritroblastos, que están circulantes debido al exceso de trabajo de la médula ósea, nos sale inclusive con núcleo hacia la sangre periférica. Todo esto nos orienta a este tipo de frotis, anisopoiquilocitosis, nos orienta más bien a una talasemia, a un trastorno de este tipo, ¿no? Ahora, ¿cómo es la clínica de estas enfermedades? Nosotros tenemos tres estados de enfermedades, como ustedes pueden ver en el gráfico siguiente. Tenemos la talasemia menor, que generalmente son los pacientes de perocigotos, que realmente son pacientes que no van a requerir necesariamente transfusiones, son pacientes que están bien, estables, tienen sin embargo microcitosis, o sea, glóbulos rojos pequeños, pero muchas veces ni siquiera tienen anemia, ¿sí? Son pacientes que están estables, ¿no? Tenemos pacientes que están muy graves, como el caso de la talasemia mayor, ¿sí? En donde los pacientes tienen anemia severa, alteraciones óseas, alteraciones endocrinas, alteraciones cardíacas, y son pacientes que son dependientes de transfusión, se les está transfundiendo de manera continua desde muy pequeños, ¿no? Entonces, estos pacientes, digamos, llevan la parte más grave de la enfermedad. Y tenemos como, digamos, el grupo intermedio que habíamos hablado antes, que es la talasemia intermedia, en donde los pacientes, uno, no tienen dependencia transfusional, esa es la condición. Es decir, no se transfunden de manera regular. Sin embargo, han tenido ocasionales transfusiones, ¿sí? Que han necesitado, sobre todo en contexto de infecciones, cirugía o el embarazo, pueden tener también alteraciones, sobre todo lo de los cálculos biliares, la hipericia que puede presentar con cierta frecuencia. Este es el cuadro clínico de una talasemia intermedia. Miren, nosotros tenemos todos estos espectros de cuadros clínicos que se van a presentar en los pacientes con talasemia. Finalmente, ¿cómo hago el diagnóstico? En el diagnóstico, recuerden ustedes que, primero vamos a buscar la hemoglobina, buscando anemia, que generalmente es leve en el rasgo talasémico, o incluso no existe, leve o moderada en la talasemia intermedia, y una grave en el caso de la talasemia mayor. Todas, todas son microcíticas, ¿sí? Con reticulositos que pueden estar, digo, que deben estar relevados, en la mayoría de los casos, y con hemoglobina fetal, bueno, que la medimos por este examen, que va a estar diferente de acuerdo al tipo de talasemia. No nos fijamos en este último, por favor. De acuerdo al tipo de talasemia, vamos a tener diferentes grados de hemoglobina fetal. Luego hacemos el frotis de sangre periférica, que nos va a mostrar todos los cambios que habíamos mencionado, la anisopoiquilocitosis, las células de indiana, los glóbulos rojos nucleados, el punteado vasófilo, pues, y eso nos orienta a la posibilidad de una talasemia en estos casos. Lo siguiente que hay que hacer es una electroforesis de hemoglobina. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que nos va a mostrar la electroforesis de proteínas? Nos va a mostrar alteraciones en las cadenas de globinas. Recuerden ustedes que aquí estamos viendo, por ejemplo, la hemoglobina del adulto. Aquí estamos viendo la hemoglobina A2, y aquí estamos viendo la hemoglobina fetal. Este cuadro que ustedes están viendo aquí, sí, como ustedes pueden ver, tenemos una hemoglobina A2, que más o menos está alrededor del 5%, una hemoglobina fetal, que llega a estar más o menos entre el 1 o más bien 2 o 3%, y hemoglobina del adulto, que básicamente no existe, se pico aquí. ¿Qué tipo de talasemia será esto? Considerando que la hemoglobina del adulto tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta. ¿Qué tipo de hemoglobina creen que sea? Con hemoglobina A2 normal, con hemoglobina fetal normal. ¿Una beta, doctor? Exacto, una beta talasemia, ¿no es cierto? No se puede formar el alfa 2. Fíjense, sin embargo, esta hemoglobina A2, prácticamente cero, sí, hemoglobina del adulto, que sería esta de aquí, y la hemoglobina fetal, que está muy, muy grande. ¿Qué tipo de talasemia sería esta? La que queda, hemoglobina alfa. Sí, pues alfa, ¿no? La que queda, ¿no? Esa hemoglobina alfa, ustedes dirán, pero si supuestamente tiene dos arpes y dos gamas, sí, pero se alcanza a formar, ¿no? Se alcanza a formar, y eso es interesante el asunto, que se eleva porcentualmente, entonces eso ayuda un poco a hacer el diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Entonces, así manejamos aproximadamente para el diagnóstico. Bueno, aquí tenemos un poco estos cuadros que nos ayudan un poco a decidir. Recuerden, por favor, que estos rasgos son, muchas veces tienen intermedios, y es lo que le hace compleja a la enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos un fenotipo normal de hemoglobino, de hemoglobinas de cadenas alfa, fíjense, tenemos genes A, AA para gen paterno, y AA para gen materno. Pero, ¿qué es lo que va ocurriendo? Fíjense cómo se va perdiendo un gen, ¿sí? Son cuatro genes, y se va perdiendo. Aquí tenemos tres genes funcionantes, ¿no es cierto? Tenemos entonces el gen paterno afectado con dos genes maternos normales. Esto es heterocigoto, y el paciente prácticamente no tiene síntomas, viene clínicamente asintomático. Aquí vemos, en cambio, un estado homocigoto, pero fíjense, por favor, que tenemos un gen funcionante en cada uno de los cromosomas. Sin embargo, también hay un gen no funcionante, igual en los cromosomas. Aunque es un estado homocigoto, sí tiene gen funcionante, por cuanto los pacientes son clínicamente asintomáticos, prácticamente no tienen síntomas. El problema empieza desde aquí. Cuando de estos cuatro genes solamente existen dos, este bien es cierto, es heterocigoto, ¿sí? Y tiene dos genes funcionantes, todavía sigue siendo asintomático, porque existen genes funcionantes. Pero cuando existe solo un gen, como en este caso, en hemoglobina H, ¿sí? Enfernal de hemoglobina H, aquí sí vamos a tener anemia, sí vamos a tener un volumen muscular muy bajo, y vamos a tener esplenomegalia variable y cambios a nivel de los dos, a nivel de los huesos, ¿no? Y finalmente, si no tengo ningún gen funcionante de las cadenas alfa, vamos a tener entonces una talasemia mayor, que se llama también hemoglobina VAR, hemoglobina VAR, que van a tener entonces un trastorno hemolítico severo, sin una hidrofetali, y usualmente es fatal, ¿no? Pacientes nacen muertos o fallecen al poco tiempo del nacimiento, cuando no existen, estos genes de las cadenas alfa. Entonces, miren, hay una gran cantidad de estados intermedios que pueden o no presentar cierto grado de síntomas. Ahora, en cuanto a las beta-talasemias, igual tenemos dos genes, miren, son solo dos, no son cuatro, ¿sí? Un gen materno y un gen paterno. En este caso, el rasgo talasémico implica que exista un gen paterno. Lo interesante, fíjense que yo tengo un gen que es 100% funcionante y un gen que es parcialmente funcionante, como pueden ver, el beta-cero que está aquí. En este caso, el paciente puede tener la hemoglobina A2 aproximadamente de 4% y tiene una leve anemia, nada más. Puede ser clínicamente asintomático, realmente. sin cambio, una talasemia intermedia, fíjense que puede tener, puede tener este beta-cero más un gen negativo o puede tener estos genes más que son genes hiperfunciones que tampoco funcionan de la mejor manera. Sí, entonces van a tener alta la hemoglobina fetal y un variable, pues, estado de, del resto de hemoglobinas, pero los pacientes ya pueden tener espleno, megalia variable, cambios de, óseos y también dependencia transfusional variable, la talasemia intermedia. Y la talasemia mayor, pues, implica tener ningún gen, sí, vamos a tener una severa anemia hemolítica y con dependencia transfusional crónica, más o menos para que se hagan una idea de cómo funciona en estos casos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Sí, pues, un poquito yéndonos a los diagnósticos, tiene que cumplir cualquiera de estos, sí, una hemoglobina menos de 7, anemia antes de los 2 años de edad, anemia que afecte la vida diaria, sí, hepatosplenomegalia, retardo del crecimiento y que tengan infecciones frecuentes. Le clasificamos en dos tipos. Tenemos un fenotipo que es este, que es la talasiana mayor, que es dependiente transfusional. En este caso, lo que necesitamos es transfundirle de manera regular, que la acción del hierro, recuerden que estos pacientes hacen sobrecarga de hierro y necesitamos trasplante, sí, trasplante de médula ósea, esténsele trasplante. Y, en cambio, los pacientes que tienen talasiana intermedia, estos pacientes no tienen dependencia transfusional y generalmente tratamientos de soporte, le damos transfusiones si es necesario, puede hacerse esplenectomía, que les mejora a los pacientes la verdad, sí, y se puede tratar de incrementar los niveles de hemoglobina fetal utilizando un medicamento que se llama hidroxidurea. Eleva los niveles de hemoglobina fetal, lo que hace que los glóbulos rojos sean menos resistentes a la hemólisis de mixtoca, y siempre y cuando tengamos esta talasemia intermedia. Obviamente, los que tienen talasemia menor, pues, solamente se les da ácido fólico o en ningún tratamiento. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Sí, está claro, ¿verdad? Sí, ok, siguiente enfermedad de las hemoglobinopatías es la anemia de células falsiformes. Esta anemia de células falsiformes es un trastorno en el cual existe una sustitución en el gen de las cadenas de las beta globinas. Estas son desalteradas, donde hay una sustitución de la timina por la adenina. Fíjense, aquí estamos viendo las cadenas de aminoácidos, otras cadenas de ADN, en donde existe esa sustitución de la base nitrogenada, la timina por la adenina. Y esto genera, esta sustitución genera que el aminoácido de las cadenas de las beta globinas también cambia, existe una sustitución de la valina por el ácido glutámico. El ácido glutámico por la valina, ¿no? se sustituye. Y esto genera este glóbulo rojo que le conocemos con el nombre de drepanocito o falsiforme. Ya vamos a entender por qué se llama falsiforme, ¿sí? El problema es la baja tensión de oxígeno. Todo está bien mientras el oxígeno esté normal, pero cuando hay baja tensión de oxígeno se produce la alteración. Ya vamos a ver de qué se trata. Hay una polimerización de la hemoglobina, ¿sí? Y esto genera todos los cambios en la membrana y la hemólisis subsecuente del glóbulo rojo. ¿Qué es esto de la baja tensión de oxígeno? Vamos a ver esta imagen para entender. Tengo yo aquí un glóbulo rojo que está en el capilar arterial. Recuerden que en el capilar arterial la presión de oxígeno varía más o menos de 60 milímetros de mercurio, incluso llega a 95 en el corazón milímetros de mercurio de oxígeno, ¿verdad? Pero cuando llegamos ya al poscapilar, ya cuando llegaba la parte venosa, la tensión de oxígeno se reduce hasta 40 milímetros de mercurio. Este cambio en la tensión de oxígeno hace que la hemoglobina se polimerice y básicamente el glóbulo rojo cambia de forma, de forma al drepanocito. Este drepanocito, célula falsiforme, es una célula que tiene una gran capacidad de adhesión. Se adhiere a múltiples moléculas de adhesión, como por ejemplo aquí a las células endoteliales, pero también puede adherirse a los polimorfos nucleares, como son los neutrófilos. ¿Sí? Entonces, de tal suerte que en algún punto se puede adherir todas estas células entre sí y formar un solo tapón. Al formar un tapón, pues, ustedes comprenderán que la circulación no se da de forma efectiva, produciendo una isquemia subsecuente en el tejido que está irrigado. Eso se llama una crisis vasoclusiva. Y esto se debe por la baja tensión de oxígeno. ¿Sí? Aquí estamos viendo lo mismo. Miren, tenemos un glóbulo rojo normal, ¿sí? Cuando el oxígeno está al 100%, sin embargo, cuando pasa el capilar, cuando atraviesa el capilar, se forma el falsiforme y el falsiforme lo que va a producir es una obstrucción de todos el flujo sanguíneo. Produciendo isquemia, incluso aquí se puede ver que un poquito morado en relación al color, donde, pues, produce isquemia en el tejido irrigado. Y esto se debe a esto. Miren cómo las fibras se han polimerizado produciendo el falsiforme, ¿no? Y dependiendo del número de veces que se polimerice, vamos a tener diferentes tipos de estados de esta célula falsiforme, single cell, ¿no es cierto? Por eso se llama falsiforme, porque tiene formas falsas o formas diversas como estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa con la crisis cuando se forma el falsiforme? Tenemos una isquemia, sí, por la vasoclusión, aumento de la adhesión endotelial, incremento de los factores inflamatorios, es decir, vamos a tener un proceso inflamatorio activo al nivel donde se produce esta formación de los falsiformes. Esto secuestra el óxido nítrico y saben que secuestrando el óxido nítrico se va a producir mayor vasoconstricción y esto genera más disminución de oxígeno con más formación de los falsiformes y esto termina en hemólisis generalmente, ¿sí? Vamos a tener aumento de la exposición del factor tisular con incremento de la activación de la cascada de coagulación, es decir, aumento, vamos a tener un incremento en la coagulación de la sangre, vamos a tener un estado de hipercoagulabilidad en el paciente, la lesión en la membrana pues va a producir la lipoxinación de las grasas, vamos a tener producción de radicales libres, superóxido y pues vamos a tener la muerte celular, la pérdida de glóbulos rojos por esta condición. Miren, entonces, realmente un cuadro bastante dramático si lo pensamos lentamente, no sé si fíjense, aquí podemos ver esta imagen igual, vemos un vaso grande que bueno, este vaso grande generalmente no se ocluye porque es un vaso grande, la oclusión ocurre en los vasos más pequeños, sin embargo, el proceso inflamatorio está presente en todos los tejidos y esto sí puede activar las fibras, las NETs que son los reguladores, las trampas extracelulares de neutrófilos que van a generar el incremento de la producción de trombosis en estos vasos sanguíneos. Entonces, realmente un cuadro bastante dramático en los pacientes, que es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo, porque esto pasa toda la vida del enfermo. Va a acumularse esta situación, sobre todo los órganos de choque son pulmones y los huesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel de los huesos? Pues van a obstruirse las pequeñas cavidades, los pequeños vasos sanguíneos de los huesos produciendo oclusión y produciendo isquemia, sobre todo de la médula ósea. Se deja de producir glóbulos rojos y el paciente entra en anemia severa, empieza a hacer esta crisis de anemia. Esa anemia complicada disminuye la tensión de oxígeno, produce más falciformes. Estos falciformes van a los pulmones, obstruyen el pulmón y producen zonas de isquemia a nivel del pulmón. No hay intercambio gaseoso, incrementan la presión pulmonar y el incremento de la presión pulmonar lleva a la formación de más falciformes. Se convierte entonces en un círculo vicioso en el cual pues termina con hiperextensión pulmonar severa, que es lo que termina matando a los pacientes. Entonces, las manifestaciones clínicas inician desde los cuatro meses aproximadamente cuando ya se reducen los niveles de hemoglobina fetal. ¿Sí? Y vamos a tener manifestaciones en todo el sistema, ¿sí? En todos los aparatos y sistemas. Desde disfunción neurológica, ¿sí? Por obstrucción o vasoclusión a este nivel. ¿Sí? Vamos a tener retinopatía también producido por esta oclusión. Vamos a tener hipertensión pulmonar que lo habéis mencionado, carriomegalia con alteraciones insuficiencia carriaca generalmente. Vamos a tener anemia y leucocitosis que se da por esta alteración a nivel de la médula ósea y por la hemólisis que se produce. Vamos a tener asplenia, ¿qué es esto? Va a haber los mismos infartos que hemos dicho en otros órganos pasa también en el vaso. Al inicio el vaso aumenta de tamaño porque ahí es donde se destruyen los doblos rojos. Pero finalmente también se produce isquemia y se produce una autoesplenectomía solito el vaso deja de funcionar y estos pacientes son más sensibles a las infecciones de estafirococo de, perdón, de estafirococo neumuniae de hemófilos de influenciae de cherichacoli de clepsiela son pacientes que hacen infecciones con mucha mucha facilidad. Vamos a tener obviamente alteraciones en el embarazo complicaciones severas por el embarazo úlceras a nivel de la piel dolor crónico vamos a tener necrosis avascular de los huesos y puede haber incluso osteomielitis por el depósito de bacterias recuerden que estos pacientes tienen riesgo de infección. Vamos a tener alteraciones endocrinológicas como el desarrollo puberal de los niños vamos a tener alteraciones hepáticas esto es dado por la misma isquemia con insuficiencia hepática y además la producción de los cálculos de la vesícula los cálculos que pueden verse en estos pacientes por incremento de la bilirubina indirecta o sea esto se va a ver en todos los pacientes como ven es una enfermedad que afecta todos los órganos y sistemas de forma aguda y de forma crónica existe una complicación aguda que es la que estamos viendo aquí que es el síndrome de dolor de dolor torácico agudo que simula un infarto o simula una digamos una pleuritis en nuestro paciente que se debe justamente a crisis vasoclusiva vasoclusiva que genera mucho dolor pero en general estas crisis vasoclusivas pueden ser casi casi en todo el organismo ¿cómo manejamos esta enfermedad tan crítica? pues aquí lo interesante es el soporte transfusional son pacientes que requieren transfusión para tratar de mantener niveles de oxígeno adecuado para que no se formen los falsiformes hay que evitar situaciones de riesgo estos pacientes definitivamente deben vivir a nivel del marco mayor concentración de oxígeno y evitar fumar o situaciones en las cuales puedan ellos estar expuestos a menos oxígeno como frío estrés o lipoxemia sobre todo sí profilaxis antibiótica recuerden que esos pacientes tienen riesgo de infecciones por encapsulados ¿no? en caso de crisis vasoclusiva la hidratación y los analgésicos suelen ser suficientes para esos pacientes incluso se puede llegar a la plasmaférisis en los casos más graves obviamente el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es una promesa en estos casos para tratar de ayudar a los pacientes y la hidroxiurea otra vez aparece este fármaco que eleva los niveles de hemoglobina fetal tratando de conservar mayor número de glóbulos rojos evitando la hemólisis y la disminución de la tensión de oxígeno no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí ¿está claro? son enfermedades complejas en realidad muy muy complejas estamos dando una repasada así súper súper superficial de la enfermedad es mucho más complejo de lo que parece ahora estos cambios que ocurren en el ADN pueden ser modificados o tienen maneras de ser modificados a través del ingreso de un ADN codificado a través de un virus usamos el virus como medio de transporte para que llegue al stem cell y que introduzca el ADN dentro de la célula finalmente este ADN es el ADN que nosotros necesitamos reparar ¿no es cierto? una vez que se repare el ADN ya tenemos ADN normal obviamente el individuo va a empezar a producir glóbulos rojos normales esta terapia es muy interesante y es la que está ahorita bajo investigación muy interesante los resultados con estos pacientes dejarían de producir falciformes y se producirían células normales siguiente grupo de enfermedades las enzimopatías eritrocitarias ¿qué es esto de las enzimopatías? las enzimopatías son alteraciones metabólicas del glóbulo rojo el glóbulo rojo necesita muchas sustancias para poder funcionar como por ejemplo la glucosa el ATP glutatión reducido el NAD reducido el NAD pH reducido y el 2,3 bifosfolicerato todas estas sustancias deben ser metabolizadas en el glóbulo rojo entonces el glóbulo rojo tiene dos vías que son muy importantes para todo este proceso como es la glicólisis y la exosa la vía de las exosas o vía de las exosas monofosfato si esto mantiene la integridad proteica de la membrana celular preserva el hierro en forma feroza y más que nada modula la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es decir mantiene funcionante al glóbulo rojo existen más de 20 enzimas que están destinadas para esto y tenemos como 5 substratos que están disponibles para que pueda hacerse todo este metabolismo dentro del glóbulo rojo ¿sí? entonces si hay una alteración en estas vías yo creo que queda o resulta obvio que el término sería la destrucción del glóbulo rojo en general podemos hablar de dos alteraciones muy importantes vamos a empezar con la primera anormalidades a nivel de la glicólisis cuando hablamos de la glicólisis hablamos de deficiencia de la piruvatoquinasa sobre todo es la más importante es la que representa casi el 80% de todas las anemias hemolíticas causadas por anormalidades metabólicas y básicamente hay una disminución de ATP y una alteración de los 3-bifosfoblicerato son las que están alteradas por la deficiencia de esta enzima que es la más frecuente ¿no? la piruvatoquinasa esto es un trastorno autosómico recesivo que produce esta alteración y que tiene manifestaciones que son bastante digamos tiene un gran amplio rango también de manifestaciones que va desde anemia leve hasta una anemia grave pueden tener ritericia y también pueden tener esplenomegalia los pacientes miren todos tienen en común prácticamente lo mismo todas las enfermedades y en el frotis de sangre periférica es lo que vamos a encontrar son células especuladas como estas que están viendo aquí que se llaman inquinocitos que son células que se fragmentan fácilmente y son destruidos en el vaso si por eso la esplenomegalia es decir un hemólisis extravascular ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? pues si es que es una anemia leve su suplementar ácido fólico es suficiente pero si el paciente tiene gran dependencia transfusional si tiene ya cálculos biliares si ya tiene el paciente otras manifestaciones más graves pues el tratamiento es la esplenectomía se beneficia de extraer el vaso en cuanto a las normalidades de las exosas aquí estamos hablando básicamente la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa esta falta de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una mutación muy común existen más de 200 millones de afectados a nivel mundial pero no todos hacen hemólisis porque existe gran variabilidad en las formas de la glucosa 6-fosfato de hidrogenasa más de 300 variantes algunas tienen incluso actividad normal otras una actividad moderadamente deficiente y otras tienen una actividad severamente deficiente es obvio que los pacientes con actividad severamente deficiente ellos son los que van a presentar este trastorno y estos pacientes pues esta enfermedad se trata de un trastorno ligado al cromosoma X ya hemos hablado antes de otra enfermedad también ligada al cromosoma X es decir estamos hablando de las hemofilias en donde las mujeres son portadoras y los varones tienen la enfermedad sin embargo en esta patología las mujeres también padecen la enfermedad no solo los varones lo curioso y lo interesante del asunto es que las mujeres tienen los dos tipos de glóbulos rojos un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa básicamente lo que pasa es que falla la producción de NADPH tenemos una reducción de glutatión reducido y esto lo que va a producir son cuerpos de Haines ¿qué son estos cuerpos de Haines? son estos puntos azules que podemos ver en esta tensión es una tensión especial con azul de metinero donde podemos ver los cuerpos de Haines esto hace que la membrana sea víctima de una rotura y que se destruya el glóbulo rojo de forma prematura ahora no es que el paciente desde el nacimiento esté haciendo este problema necesita que exista una oxidación de la glucosa 6-fosfato para que se produzca esto entonces tiene que haber un estímulo para que se produzca estos cuerpos de Haines es decir no se producen solitos tiene que haber algo que desencadene que el paciente forme cuerpos de Haines ¿y qué suele ser? pues generalmente los pacientes tienen hemólisis cuando usan medicamentos por ejemplo es uno de los latilladores ¿qué medicamentos? todos los que están en esta lista son los medicamentos que pueden generar este tipo de problemas son drogas oxidativas como por ejemplo la glibenclamida seguramente ustedes lo conocen se utiliza para tratamiento para la diabetes el ácido analidístico que es un antibiótico miren la nitrofurantoína que es otro antibiótico también los pacientes los que utilizan primaquina que es un antimalárico y los que utilizan también el sulfametoxazol el trimetoprim sulfametoxazol que es un antibiótico muy utilizado en nuestro medio esos fármacos pueden desencadenar que el paciente presente estos cuerpos de Haines y la destrucción del glóbulo rojo dicho de otra forma si el paciente nunca toma esto nunca va a tener remolis pero si el paciente toma esto va a tener remolis ¿ok? ahora no es lo único infecciones por ejemplo Echerichia coli está muy asociado con esto infecciones por Echerichia coli puede desencadenar una crisis hemolítica en nuestros pacientes y el favismo el favismo también puede generar este tipo de problemas ya vamos a ver qué es el favismo y obviamente los glóbulos rojos donde se destruye es en el vaso y los pacientes suelen generar esplenomegalia secundaria a este problema entonces yo creo que esta imagen habla muy bien de lo que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa la deficiencia de glucosa 6-fosfato fíjense si el paciente usa medicamentos como los que habíamos mencionado infecciones por Echerichia coli o come habas el favismo come habas ok van a producir cuerpos de genes y los cuerpos de genes van a destruir al glóbulo rojo lo que voy a ver en el flote de sangre periférica son estos pedazos de glóbulos rojos si que me indican que existe el tipo de destrucción ¿cuál será el tratamiento de esta enfermedad? evitar el medicamento evitar medicamento tratar adecuadamente las infecciones de forma temprana y evitar el consumo de habas si el paciente hace eso pues no va a tener la hemólisis ¿estamos claros? ¿alguna pregunta? o sea se desencadena únicamente por las habas o por los fármacos pero deja de consumir y automáticamente todo vuelve a la normalidad ajá puede ser tan grave pero que el paciente lleve necesite transfusiones y todo lo demás pero si no consume la verdad es que todo bien ¿no? ahora como comprenderán no es muy frecuente ¿no? es raro que ocurre esta enfermedad pero pues puede presentarse eventualmente ¿alguna pregunta hasta aquí? el siguiente tema que nos toca vamos a hacer una introducción pequeña de anemia hemolítica autoinmune todas las anemias hemolíticas que acabamos de ver hasta un instante eran anemias hemolíticas CUMS negativas todas tienen el test de CUMS negativo la única que tiene test de CUMS positivo es esta anemia que vamos a ver a continuación ¿qué significa el test de CUMS? significa que existen anticuerpos entonces ¿cómo se clasifica la anemia hemolítica según el tipo de anticuerpo que produzca la enfermedad? entonces podemos dividirle en anticuerpos calientes en anticuerpos fríos y causas mixtas o sea que tienen los dos anticuerpos fríos y anticuerpos calientes ok ¿por qué creen ustedes que se llaman anticuerpos calientes? ¿por qué creen anticuerpos calientes? ¿qué dicen ustedes? ¿por qué les pondrían anticuerpos calientes? ¿ninguna idea? se llaman anticuerpos calientes porque reaccionan a 37 grados centígrados se producen lesión y daño a 37 grados centígrados por tanto se llaman anticuerpos fríos porque funcionan en el frío más o menos a 4 grados alrededor de los 4 grados aproximadamente ok yo creo que esto nos deja entrever algunas cosas interesantes como por ejemplo si un paciente tiene anticuerpos anemia hemolítica por anticuerpos fríos ¿cuándo es que rompe sus glóbulos rojos? ¿qué piensan? cuando se expone a bajas temperaturas cuando se expone a bajas temperaturas por tanto las manifestaciones clínicas serán frecuentes ¿qué opinan? ¿será que tiene muchos síntomas esos pacientes? ¿con anticuerpos fríos? doctor supongo que en países que están a las 4 grados no solo de ser en invierno depende de donde viva exacto esa es la respuesta depende de donde viva ¿no? si es que vive en por ejemplo en Guayaquil posiblemente casi no tenga síntomas ¿no? pero si vive digamos hablando de nuestro país en el Cajas posiblemente tenga otros síntomas todos los días ¿no? depende mucho de donde esté el paciente como para exponerse a una u otra región por dar un ejemplo entonces por eso se llaman anticuerpos calientes porque reaccionan a 37 grados temperatura corporal y anticuerpos fríos porque reaccionan a temperaturas bajas por tanto ¿cuáles de los dos dan más síntomas? ¿anticuerpos fríos o calientes? ¿los calientes? obviamente los calientes ¿no? bueno los anticuerpos calientes de forma general se pueden dividir en dos grupos sí de causa primaria y de causa secundaria ¿qué significa esto de causa primaria? en general es que tenemos anticuerpos pero no sabemos de dónde salen no tenemos idea por qué se forma ni por qué se genera en cambio de causa secundaria es porque existe una enfermedad por detrás que es la que es responsable de producir anticuerpos y que se ve la enfermedad ok hay una enfermedad que produce anticuerpos por excelencia ¿cómo se llama esa enfermedad? que se llama la gran simuladora y todo el lupus el lupus no es cierto lupus es cierto si un paciente tiene lupus posiblemente va a tener una anemia hemolítica por anticuerpos cálidos si eso sería secundaria no secundaria al lupus esto no va a estar presente en caso de los anticuerpos fríos tenemos dos variedades la enfermedad de glutininas frías que es a la que vamos a estudiar y la hemoglobinuria paroxística al frío que es otra variedad diferente no me quiero meter mucho con esta es un poco más compleja aunque vamos a mencionar algunas cosas por ahí si esta enfermedad de glutininas frías en general también se divide en causas secundarias fíjense son anticuerpos generados pero asociados a malignidad no a enfermedad autoinmunes sino a malignidad a cáncer o asociado a infección en cambio la enfermedad de glutininas frías primaria es una enfermedad igual que la anterior no sabemos por qué se producen los anticuerpos pero es crónica creo que lo de crónica se entiende bastante bien porque los pacientes tienen una alteración que depende de la temperatura del ambiente como para que se genere es primaria crónica vamos con la primera anemia hemolítica por anticuerpos calientes la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es la más frecuente de las anemias hemolíticas equivale al 70-80% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes si tiene una incidencia aproximada de 08 a 3 casos por cada 100.000 personas al año que es un número interesante no es un número pequeño son algunos pacientes que van a tener esta enfermedad en un año según los Estados Unidos la mitad de los casos corresponde a enfermedad primaria es decir la otra mitad es enfermedad secundaria afecta mucho más a las mujeres que a los varones sí y la edad de presentación aproximadamente es entre los 40 y 50 años recorremos un poquito el lupus ¿a quién afecta más a hombres o mujeres? a mujeres a las mujeres es cierto exactamente entonces esto un poquito nos explica por qué el anemia hemolítica por anticuerpos calientes afecta más a mujeres es más o menos un tipo similar de fisiopatología que en el lupus causas secundarias bueno neoplasias enfermedades autoinmunes hablamos de lupus artesomatoidea síndrome de Jogren todas estas pueden también generar anticuerpos en contra del en contra de los glóbulos rojos infecciones también o el uso de drogas de medicamentos puede generar anticuerpos también ahora ¿cuál es la patogénesis de la enfermedad? ¿cómo se da esta enfermedad? pero para esto para poder entender mejor esto hay que explicar un poquito cómo están constituidas las inmunoglobulinas no sé qué tanto sepan ustedes ya pero aquí estamos viendo las diferentes inmunoglobulinas las cinco que existen ¿no es cierto? la inmunoglobulina G la D la E la A y la M ¿no? ok fíjense que la inmunoglobulina G la D y la E son las más pequeñas son solo monómeros mientras que la inmunoglobulina A es un dímero y la inmunoglobulina M es un pentámero en realidad están formadas por cinco inmunoglobulinas si ven son cinco de estas que forman la inmunoglobulina M y podemos decir que la IGA se forma con dos ok una inmunoglobulina está formada por dos cadenas pesadas que son las azules las grandes que estamos viendo aquí y dos cadenas livianas o ligeras que están a los lados de las amarillas las cadenas ligeras tienen nombre esta se llama capa y esta se llama lambda ¿sí? ahora la inmunoglobulina tiene una fracción que es el polo de acá donde tenemos solo cadenas pesadas que se llama fracción constante de la inmunoglobulina ¿por qué fracción constante? porque ese es el sitio que se va a unir con los fagocitos con los macrófagos con los natural killer ¿sí? ahora la parte de arriba donde está la IE los brazos de la IE se llama fracción variable esto de aquí es fracción variable y fíjense que está compuesta la fracción variable por una cadena pesada y una cadena liviana esa fracción variable se llama variable porque cambia de inmunoglobulina a inmunoglobulina no es la misma ¿sí? ¿por qué? porque estas son específicas para antígenos por ejemplo si está un estreptococo aquí metido pues lo que va a pasar es que esta inmunoglobulina va a tener proteínas o está dirigida contra proteínas del estreptococo directamente solamente para eso es inmunidad específica ¿no es cierto? entonces la inmunoglobulina se va a agarrar se va a agarrar del antígeno y no lo va a soltar de tal suerte que la bacteria va a estar marcada por la inmunoglobulina y cuando llega un macrófago se va a dar cuenta que es la bacteria por la fracción FC la fracción FC le llama al macrófago y el macrófago destruye la bacteria ¿sí me entienden cómo funciona eso? ¿sí? fracción constante y variable ¿ya? obviamente el peso molecular del inmunoglobulina M es mucho mayor ¿no? vemos que aquí es una inmunoglobulina muy grande ¿sí? y esta inmunoglobulina puede pegarse a múltiples antígenos o sea puede pegarse uno acá puede pegarse otro acá otro acá esa es la ventaja que tiene esta inmunoglobulina M en relación en la inmunoglobulina G ok muy bien conocido eso entonces tenemos que hablar que la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es una anemia hemolítica causado por una enfermedad policlonal son anticuerpos , policlonales ok ¿qué significa esto de policlonal? yo creo que esto tenemos que entenderlo muy bien antes de avanzar para esto hay que saber ¿qué es monoclonal? monoclonal significa que la inmunoglobulina por ejemplo en el caso de la inmunoglobulina es producida por un solo estirpe de células un linfocito que está alterado y ese linfocito es el que genera todas las inmunoglobulinas y todas tienen esa característica monoclonal salen de un solo de una sola célula en cambio policlonal significa que son varios linfocitos produciendo todos inmunoglobulinas por tanto las inmunoglobulinas van a tener también características diferentes y eso se llama policlonal o sea no viene de una sola sino de varios digo ¿qué significa esto? esto está muy asociado a enfermedades inflamatorias todo lo que es inflamatorio es policlonal entonces además de la inmunoglobulina vamos a tener factores necrosis tumoral interferon gamma factor necrosis tumoral alfa interleuquina 1 la 6 la 8 la 10 todas estas van a estar aquí mezcladas como factores como citoquinas que tienen que ver con inflamación entonces cuando hablamos de anticuerpos policlonales en otras palabras hablamos de proceso inflamatorio ¿sí? la característica es la inmunoglobulina G esa es la que presenta el digamos la que produce la anemia hemolítica por anticuerpos calientes se acuerden que reacciona a temperatura corporal lo que no hace la inmunoglobulina M la inmunoglobulina A también tiene esa capacidad aunque es menos común que produzca este tipo de problemas y su significado generalmente es incierto ¿cuál es el blanco de la inmunoglobulina G? de esta inmunoglobulina G es el sistema RH es decir esta inmunoglobulina G se va a pegar con los antígenos del sistema RH entonces aquí un puntito de orden antes de seguir sistema RH es un sistema de grupos sanguíneos yo les he preguntado muchas veces a los compañeros de ustedes ¿cuántos grupos sanguíneos conocen? y todos me dicen el A RH positivo el B RH positivo el O RH positivo el AB RH positivo y también los RH negativos bueno son como 8 creo que me han dicho muchas veces otros me han dicho son 4 en realidad el sistema ABO es un sistema el sistema RH es otro sistema están solo 2 hasta ahí solo 2 sistemas de grupos sanguíneos conocen ustedes el sistema ABO y el sistema RH pero ¿cuántos sistemas de grupos sanguíneos existen? existen como 29 sistemas de grupos sanguíneos nos faltan 27 más por conocer entonces cuando hablamos de RH hablamos de varios antígenos es otra confusión común digo si yo tengo RH positivo entonces a mí sí me puede dar esta enfermedad pero si yo tuviera RH negativo a mí no me da la enfermedad porque soy RH negativo esa es otra confusión no una persona es de RH positivo porque en sus glóbulos rojos encontramos un antígeno que se llama D mayúscula ¿sí? y una persona es de RH negativo porque no tiene D mayúscula no porque no tiene RH sino no tiene D mayúscula tiene la D minúscula tiene la E la E minúscula la C mayúscula la C minúscula es decir son como 49 antígenos asociados al sistema RH una persona que sea RH negativo no es que no tiene RH sino no tiene el antígeno D mayúscula nada más entonces ¿puede tenerse frenado? pues por supuesto que sí porque tiene como 49 antígenos a los cuales puede pegarse la inmunoglobulina ya conocemos que existen varios grupos sanguíneos no solo el ABO no solo el RH entonces el blanco es el sistema RH ¿qué es lo que va a pasar? pues que todos estos inmunoglobulinas se pegan al glóbulo rojo por el sistema RH a través de su fracción variable y va a estar el glóbulo rojo circulante en la sangre pegado con anticuerpos hasta que llegue en el vaso y en el vaso se destruye se produce un hemólisis extravascular por tanto estos pacientes suelen tener el esplenomegalia como manifestación clínica ¿sí? ¿y por qué se produce esta destrucción? ¿cuál es el mecanismo que hace que se destruya este glóbulo rojo en el vaso? recuerden la inmunoglobulina no la destruye solo le marca al glóbulo rojo y se produce entonces la inmunohadherencia este mecanismo de inmunohadherencia que destruye el glóbulo rojo esto debido a la fracción FC del inmunoglobulina fíjense aquí tenemos un glóbulo rojo con sus antígenos y aquí vemos como la inmunoglobulina se está pegando a esos antígenos del RH su fracción FC le llama al macrófago el macrófago viene engloba los glóbulos rojos y los destruye están marcados ¿no? entonces ya están marcados para morir en el vaso eso se llama inmunohadherencia ¿ok? entonces esto es hemólisis de extravascular predominante en la anemia hemolítica de anticuerpos calientes predominante en el hemólisis de extravascular sin embargo existen inmunoglobulina G de varias clases inmunoglobulina G1 G2 G3 G4 G5 de todas esas inmunoglobulinas G las que me interesan en este punto son la inmunoglobulina G1 y la G3 ¿por qué? porque estas pueden activar complemento ¿alguien sabe qué es el complemento? ¿me pueden decir qué es el complemento? ¿no? ¿han escuchado del complemento? ¿de las proteínas del complemento? no no son aquellas que ayudan a desencadenar una respuesta más rápido exacto son proteínas que nos van a ayudar a destruir bacterias son parte del sistema inmunológico pero respuesta inespecífica a diferencia de las inmunoglobulinas son específicas es inespecífica entonces existen nueve proteínas enumeradas de la C1 a la C9 ¿no? fíjense la inmunoglobulina G1 activa el complemento pero no activa desde C1 activa desde C5B hasta la fracción C9 ¿sí? más o menos como estamos viendo este dibujo este sería el sistema de complemento se activa C5B hasta C9 que estamos viendo aquí y esto forma lo que se conoce con el nombre de complejo de ataque de membrana un poco para que se entienda es como si fuera un cuchillo que se mete dentro de la membrana celular y la destruye una bacteria es destruida por este mecanismo cuando se activa el complemento en el caso de que se active el complemento ¿sí? y se destruye el glóbulo rojo la hemólisis ya no es en el vaso la hemólisis es dentro de los vasos sanguíneos dentro de las arterias de los capilares o de las venas ¿sí? entonces tenemos un hemólisis intravascular y la manifestación clínica del hemólisis intravascular es la hemoglobinuria la pérdida de hemoglobina por el riñón ya hemos hablado de esto ¿verdad? mire también tenemos un poquito de hemólisis intravascular en estos pacientes claro la predominante por favor es de hemólisis extravascular ahora anemia hemolítica por anticuerpos fríos la anemia hemolítica por anticuerpos fríos ¿sí? tiene algunas diferencias interesantes con la anterior primero es menos frecuente apenas 20-30% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes la prevalencia es mucho más baja 16 casos por cada millón de habitantes y es bastante menos ¿no? y la edad de presentación es a los 76 años cuando se hace el diagnóstico sin embargo los síntomas pueden aparecer desde mucho antes desde los 67 años en promedio afecta más a varones que a mujeres esta es la diferencia también son más afectados los varones si la mayor parte de pacientes suelen tener hemólisis compensado recuerden que esto depende de disposición al frío entonces los pacientes tienen hemólisis compensado no tienen síntomas de hecho anemia se presenta apenas en el 35% de pacientes puede haber acrocianosis en el 24% de pacientes pregunta ¿qué es la acrocianosis? ¿qué me puede decir? ¿a quién sabe? es la coloración amarillenta digamos coloración amarillenta ya ven coloración violácea de los dedos de los extremos distales de los dedos acrocianosis se presenta en el frío generalmente ya vamos a entender por qué los pacientes tienen acrocianosis por el momento dejamos colgada la idea coloración violácea de los dedos fatiga del 25% disney en el 7% y hemoglobinuria en el 3% fíjense hemoglobinuria es decir los pacientes van a tener hemólisis van a tener intravascular en estos pacientes ya vamos a ver cómo funciona esto cuando el paciente tiene fenómeno de Reinau y además tiene acrocianosis si hay 90% de posibilidades de que tenga anticuerpos fríos ok ¿qué es el fenómeno de Reinau? ¿alguien sabe? el doctor no es de ese ¿cuándo? no le escuché muy bien si repite por favor doctor no era el síndrome en el que tenían los pacientes los dedos de las manos blancos más bien azules ¿no? azules en respuesta al frío se produce una vasoconstricción una vasoconstricción que hace que los dedos se devuelvan azules ¿sí? es un fenómeno diferente a la acrocianosis la acrocianosis solo es en la punta de los dedos ¿no? el fenómeno de Reinau es en la mano por ejemplo y se ven algunas enfermedades autoinmunes tienen este comportamiento ¿no? es un fenómeno vasculítico porque se produce vasoconstricción entonces ¿cuál es la patogénesis de esta enfermedad? esta enfermedad hablamos de anticuerpos monoclonales ¿qué significaba monoclonal? que todos parten de un linfocito de una sola célula de un estirpe celular en general monoclonal está asociado con qué problema ¿qué problema suele ser monoclonal? ¿qué dice muchachos? está asociado con cáncer ¿no? cuando hablamos de trastornos monoclonales usualmente hablamos de cáncer entonces hay un trasfondo de cáncer en estos pacientes de hecho hay un trastorno se llama linfoproliferativo ¿sí? monoclonal entonces cuando buscamos nosotros a veces la causa de esta enfermedad encontramos un incremento de linfocitos monoclonales en esta enfermedad que nos sugiere que hay un trasfondo de cáncer en estos pacientes por eso los anticuerpos son monoclonales generalmente son de tipo IgM a diferencia de los anticuerpos calientes que son IgG y restringen cadenas capa o sea ¿por qué? ¿por qué restricción de cadenas capa? fíjense yo me regreso un ratito habíamos dicho que un anticuerpo una inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas y las cadenas livianas pueden ser la una capa y la otra lambda si nos fijamos en la inmunoglobulina A tenemos cuatro cadenas pesadas y cuatro cadenas ligeras o livianas tendríamos dos cadenas capa y dos cadenas lambda en caso de la inmunoglobulina M si tendríamos cinco tendríamos diez cadenas pesadas y diez cadenas livianas ¿cuántas serán capa? ¿y cuántas lambda? ¿qué opino? ¿cuántas serán cadenas capa? en inmunoglobulina M ¿qué dicen ustedes? no tiene que ser la mitad no el 50% tiene que ser capa y el otro 50% tiene que ser lambda ¿ok? entonces si tenemos diez cadenas livianas cinco tiene que ser capa y cinco tiene que ser lambda cuando hablamos de trastorno monoclonal como por ejemplo esta inmunoglobulina fíjense aquí tengo dos cadenas pesadas pero ¿cuántas cadenas livianas están ahí? o cadenas ligeras tenemos aquí una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas livianas y fíjense una es lambda pero todas las demás son capa ¿qué significa esto? que ya restricción 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 de producción de cadenas únicamente capa eso le da la característica monoclonal a la inmunoglobulina la inmunoglobulina monoclonal es monoclonal porque restringe cadenas ligeras sean capa o sean lambda en el caso de la inmunoglobulina m usualmente restringen cadenas capa ahora pueden ser de otro tipo sí sí puede ser IgG también puede ser IgA pero la condición es que tiene que ser monoclonal es decir tienen que restringir cadenas ligeras en este caso suelen ser cadenas lambda restringen cadenas lambda ok el blanco de esta inmunoglobulina normal porque es una inmunoglobulina normal es el sistema I el sistema I del glóbulo rojo miren ya conocemos otro sistema de grupos sanguíneos habíamos hablado del sistema VO el sistema RH les presento al sistema I recuerden que son 29 ya conocemos 3 nos falta conocer todavía 26 sistemas más de grupos sanguíneos el sistema I es otro sistema de grupos sanguíneos esto generalmente lleva a hemólisis intravascular y en lugar de la destrucción de los glóbulos rojos suele ser en el lecho hepático dentro de los vasos hepáticos donde se altera el mecanismo igual como habíamos visto antes la activación del complemento pero miren aquí se activa C1 en la periferia y C5 a nivel central les voy a explicar mejor con este dibujo fíjense estamos viendo aquí este dibujo pongamos el ejemplo que haya circulación de glóbulos rojos de este nivel estamos hablando del dedo por ejemplo la punta aquí están andando varios glóbulos rojos que están libres cuando llegan y baja la temperatura estos glóbulos rojos se va a activar la inmunoglobulina M la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina M lo que va a hacer es aligar a todos estos a todos estas a todos estos glóbulos rojos todos se van a pegar debido a la presencia de la inmunoglobulina M la inmunoglobulina va a hacer que todos estos se peguen y se forma una sola masa de glóbulos rojos que pasa en el capilar sanguíneo van a poder circular o no que dicen ustedes no exactamente entonces que se produce acrocianosis se produce acrocianosis se activa la inmunoglobulina por el frío se pegan los glóbulos rojos y se produce la coloración azul de los dedos porque no circula adecuadamente esto ahora si entendemos que es la acrocianosis y porque se produce en ese mismo punto se activa el complemento se activa la fracción C1 del complemento el glóbulo rojo al fin logra escapar y logra salirse del capilar que no siempre están atrapados ¿no es cierto? conforme avanza su camino por la sangre hacia el interior del cuerpo aumenta la temperatura y entonces el anticuerpo se libera se va a un lado se desactiva la inmunoglobulina M pero el complemento sigue activado se activa C2 se activa C4 se activa C3 y cuando se activa C3 vamos a obtener lo siguiente se activa la fracción C3B y esta se destruye en el higa se activa la fracción C5 ya sabemos que C5 C5B lleva a la activación del complejo de ataque de membrana y destruye al glóbulo rojo sin embargo hay una pequeña cantidad de glóbulos rojos que se quedan con el complemento con la fracción C3D y esa fracción C3D es la que finalmente se libera al plasma y sobrevive generalmente estos van al vaso y en el vaso termina siendo destruido entonces es un hemólisis también extravascular en menor cantidad obviamente lo predominante es un hemólisis intravascular y menos un hemólisis extravascular no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para ir terminando un poquito como hago el diagnóstico de esta enfermedad esta enfermedad la diagnóstico igual que cualquier otra anemia hemolítica no tiene anemia reticulositos altos bilirumina indirecta elevada deshidrógena saláctica elevada el test de CUMS es positivo el test de CUMS es positivo y eso nos dice es una anemia hemolítica autoinmune pero yo puedo decir al laboratorista hágame el test mono específico ¿qué es esto del test mono específico? me va a agregar aquí un suero de CUMS que está dirigido contra el IgG o me agrega un suero de CUMS que está dirigido contra la fracción C3D ¿qué significa si el laboratorista me repuesta doctor el test de CUMS es positivo para la fracción C3D? ¿qué significa? ¿qué tipo de anemia hemolítica es? ¿por anticuerpos fríos o calientes? fríos por anticuerpos fríos si el laboratorista me dice en cambio doctor es positivo para IgG pues es obvio que es por anticuerpos calientes ¿no? miren en el laboratorio me aclaran esa duda si son anticuerpos fríos o calientes sin embargo les comento una mala noticia aquí en Cuenca no nos hacen esa prueba ya he estado buscando por todos lados y no me hacen este test de CUMS mono específico entonces al no tener el test de CUMS mono específico toca ver clínicamente ¿cómo será el paciente con anemia hemolítica por anticuerpos calientes? ¿qué tipo de paciente será? ¿qué dicen? ¿alguna idea? tal vez doctor podría ser un paciente o sea joven ya es joven ¿correcto? ¿qué más? va a vivir en un lugar o sea caliente es mujer generalmente es mujer y es joven exactamente en cambio por anemia hemolítica por anticuerpos fríos ¿qué características tendrá? va a ser adulto y hombre es varón y va a tener ya adulto mayor ¿no es cierto? va a ser adulto mayor entonces sí clínicamente es como hacemos la respuesta ahora ¿por qué es importante que hay una tabla resumen para ver esto? anemia hemolítica por anticuerpos calientes es de tipo IgG reacción a 37 grados el blanco es del sistema RH y es positivo para IgG también puede ser para el complemento pero igual IgG es lo importante la hemólisis es en el vaso ¿no? ahora la hemoglobina la anemia hemolítica por anticuerpos fríos es de tipo IgM reacción a 4 grados el blanco es el sistema I y el test de CUMS es positivo para el complemento y la hemólisis es intra y extravascular como habíamos hablado previamente ¿no? predominantemente intravascular ¿qué es lo importante aquí desde este punto de vista ¿por qué hay que diferenciar las dos enfermedades? por el tratamiento el tratamiento de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es con esteroides la primera línea es la prenisone con respuestas que van hasta el 80% ¿sí? y que pues generalmente controla bien la enfermedad tenemos una segunda línea que es la esplenectomía o sea es ahí donde se rompen la hemisferta y glóbulos rojos entonces suena lógico que si saco el vaso resuelvo el problema y pues el rituximab es otro tratamiento que podemos utilizar recuerden que el rituximab es un anticuerpo monoclonal contra las células que marcan CD20 como es el linfocito B si el linfocito B lo matamos con este medicamento pues no vamos a tener inmunoglobulinas que produzcan la enfermedad entonces suena lógico da rituximab a los pacientes luego tenemos hasta inmunosupresores con respuestas miren todas ellas que van desde el 40% hacia arriba ¿no? significa que es el tratamiento en este caso pero ¿qué pasa con los anticuerpos fríos? los anticuerpos fríos tienen una respuesta a los corticoides apenas del 14% o sea no es la mejor opción puedo darle ciclofosfamide y clorambucil me eleva hasta el 20% pero tampoco me funciona de manera adecuada finalmente el rituximab es el que obtiene una buena respuesta 54% de respuestas pero todas son parciales y con una duración que lleva apenas de 11 meses el tratamiento que mejor se ha visto que funciona es la fludarabina más el rituximab esto da unas respuestas completas de 21% con 55% de respuestas parciales suena súper bien y con una duración mayor de 66 meses o sea suena que va a ir muy bien el problema es este fludarabina fludarabina es un medicamento es un quimioterápico que es bastante tóxico y generalmente no lo toleran bien los pacientes en pacientes añosos es muy complejo dar ese tipo de fármaco entonces no es muy asequible ese tipo de tratamiento muchos pacientes no lo pueden recibir entonces la verdad nos quedamos con puro rituximab sin embargo los anticuerpos fríos tienen algo muy interesante hay que evitar el frío decirle que use guantes que no salga de casa cuando hay frío que se mantenga siempre en zonas cálidas eso funciona bastante bien la verdad entonces con rituximab y eso sí pero los esteroides no funcionan definitivamente aquí eso es el motivo por el cual es importante diferenciar el tipo de digamos anemia hemolítica además recuerden que la anemia hemolítica por anticuerpos fríos tiene un trastorno monoclonal de fase o sea un posible cáncer que se da por ahí y que puede aparecer después y es importante vigilar en esos pacientes ok ¿puedo transfundir a los pacientes como tratamiento? pues sí no existe contraindicación absoluta puedo transfundir sin embargo tengo que ver que realmente sea una anemia severa que el paciente tenga comorbilidades y que necesite la transfusión generalmente espero hasta que la hemoglobina sea menos 6 ¿por qué? porque el paciente tiene anticuerpos en contra del glóbulo rojo le voy a transfundir y destruir todo lo que le estoy transfundiendo y eso puede ser muy grave para el paciente entonces realmente hay que transfundir ya en la última instancia incluso se pueden producir alo anticuerpos ¿qué es esto de al anticuerpos? anticuerpos en contra de los antígenos del donador y vamos a tener problemas con futuras transfusiones básicamente 40% de los pacientes hacen este tipo de al anticuerpos entonces no es una buena idea transfundir la verdad que hay que tratar de evitar lo más que se pueda si se puede hacer claro que sí pero pues nos aguantamos que tenga menos de 6 de hemoglobina y que sea absolutamente necesario si transfundimos un mil litro por kilo por hora para vigilar que los efectos adversos no se produzcan en estos pacientes en el caso del anemia hemolítica por frente a cuerpos fríos no hay ningún problema se transfunde con seguridad sin ningún inconveniente muy bien muchachos tienen preguntas hasta aquí si no hay preguntas terminaríamos toda la clase de anemias hemolíticas hasta aquí el día de hoy muy bien